¡Feliz noche para todos! Soy Maite González y aquí empieza la información del entretenimiento con Ornella Sierra, más conocida como la Barbie Costeña, que llegará con todo su humor y espontaneidad a la Casa de los Famosos Colombia, que se estrenará el próximo 11 de febrero a las 8 de la noche. Y a partir de ahí podrán verlo todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, sábados y domingos a las 8 de la noche y además 24-7 por bits. ¡Felicita! Yo sí quiero ver a esa Barbie en esa casa. Empieza el 2024. Los Globo de Oro siguen siendo noticia, pero esta vez por cuenta de Geraldine Fernández, la colombiana que afirmó ser parte del equipo de ilustradores de la producción El Niño y La Garza. Su nombre no figura en la lista de créditos y esto fue lo que respondió. Sin comentarios. Disfruta la sensación del regreso a Clara. Les quiero hablar de Rigo Producción, con la que yo sé que ustedes están muy juiciosos poniéndose al día, pues hoy veremos una de las escenas que más ha impactado en la televisión colombiana. Estudia de manera presencial o a distancia. La agrupación de los Beatles que surgió en Inglaterra y que marcó un antes y un después en la industria musical. Un día en la FMDRCN tenemos hasta aquí toda la información del entretenimiento. Nosotros nos volvemos a ver en la última emisión, pero ya llega Maritza Aristizábal con el termómetro político. Feliz noche para todos, soy Maite González, aquí empieza la información del entretenimiento con la Casa de los Famosos Colombia, que ya tiene siete participantes confirmados y uno de ellos es la creadora de contenido, la Barbie Costeña, quien seguro dará de qué hablar en este nuevo formato que ustedes disfrutarán. Recuerden que la Casa de los Famosos Colombia será de lunes a viernes a las 9 de la noche y los fines de semana a las 8 de la noche y 24-7 en la app de VIX. Los Globo de Oro siguen siendo noticia, pero esta vez por cuenta de Geraldine Fernández, la colombiana que afirmó ser parte del equipo de ilustradores de la producción El Niño y la Garza. Su nombre no figura en la lista de créditos. Esto fue lo que respondió. Finalizamos entretenimiento RCN con la programación del Festival de Música Sacra, que ahora está de gira por Colombia y es que, tras un exitoso recital en Florencia, Caquetá, ahora...